El presidente Petro se le arrodilló a los criminales y hoy es cómplice de todos los delitos cometidos por ellos, de su crecimiento y del terror que viven los colombianos. Gustavo Petro ha sido valiente para premiar a los bandidos, pero un cobarde para proteger a los colombianos. Por su incapacidad, el ELN se ha burlado de él y del país. El Centro Democrático es el único partido que arrancó sin dudas en la oposición y pensando siempre en Colombia, a cada crítica la hemos acompañado con una propuesta. Advertimos el fracaso de la paz total. La paz no se consigue con impunidad, se consigue con firmeza. Sin seguridad no hay paz. La impunidad solo profundiza la violencia y lleva al fortalecimiento de los criminales. Mientras Petro habla de paz, el ELN y los demás grupos criminales se están fortaleciendo. Es por eso que desde el primer momento nos hemos opuesto a este falso proceso de paz con el ELN. Solo una política seria de seguridad lleva al sometimiento de los criminales ante la ley. Le exijo al gobierno de Gustavo Petro que reactive las órdenes de captura en contra de estos criminales del ELN. Esta farsa de la paz total debió haberse acabado hace mucho tiempo, antes de la tragedia en Arauca. Lo que se suma además a múltiples crímenes, secuestros y extorsiones por parte de esa guerrilla. El presidente Petro se le arrodilló a los criminales y hoy es cómplice de todos los delitos cometidos por ellos, de su crecimiento y del terror que viven los colombianos. Por ejemplo, el ELN desde el 2022 a abril del 2024 ha aumentado su presencia territorial en un 22%, pasando de 189 municipios a 232. Petro nos está devolviendo a lo peor de la violencia del pasado. Se requiere una política de seguridad para proteger y poner orden en el país. Solo la mano firme en contra de todos los bandidos puede proteger a las familias colombianas. Es el momento de rodear a nuestra fuerza pública, a nuestros soldados, a nuestros policías. Mientras este gobierno los debilita, los ciudadanos debemos respaldarnos. Sin seguridad no hay nada. Sin seguridad no hay paz. Sin seguridad no hay inversión. La seguridad volverá y los colombianos volverán a sentirse protegidos. Y nuestra fuerza pública tendrá, una vez más, el respaldo necesario para enfrentar a los criminales y recuperar el monopolio de la fuerza en todo el territorio nacional. Hoy más que nunca, Colombia necesita lo que Álvaro Uribe y el Centro Democrático siempre les han ofrecido. Seguridad, inversión, política social, austeridad, un Estado pequeño en lo burocrático pero gigante en la inversión social, transparencia y diálogo popular. Finalmente, el Centro Democrático será la columna vertebral para recuperar el país y ganar en el 2026. Para eso debemos convocar a la unidad, a todos aquellos que defienden la democracia y la libertad. Colombia tiene futuro.